Y ahora vamos al tema del momento sobre la crisis sanitaria. ¿Es posible que se desate un rebrote del COVID-19 en Nicaragua? Si este es un riesgo como ha ocurrido en otros países de la región, entonces ¿por qué se están relajando las medidas de prevención? Juan Carlos Bou conversó con médicos especialistas y sobrevivientes de COVID-19 y nos cuenta la historia. ¿Cuándo fue la última vez que usted visitó una nutrida barrera de toros o un estadio de béisbol o viajó a una ruta de transporte colectivo o dio un paseo por el parque o quizás asistió a la celebración de una fiesta familiar? Estas escenas se repiten en todas las ciudades de Nicaragua mientras empiezan a relajar las medidas de prevención ante la COVID-19. Una sola salida o un solo descuido son suficientes para malgastar meses de confinamiento y autocuido, así le sucedió a la abogada Nidia Sequeira Aguilar y su hija adolescente. Desde marzo, cuando se dio el primer caso en Nicaragua, el colegio donde ella estudia, que es un colegio privado, decide mandar a los chavalos a las casas. La tuve cinco meses encerrada en mi casa que no salía del todo. Yo sí salía porque venía a trabajar, como soy trabajadora independiente, pues hay que llevar el pan a la casa. Pero después de cinco meses, un día, una amiguita la invita a unos 15 años. Y entonces la chavala y la insistidera, ¿no? De que la dejara ir, que la dejara ir. A los 14 días completitos, comienzan los síntomas. Sospecho que ahí. En una única salida. Después de cinco meses fue suficiente. Me siento responsable haberla dejado ir. Incluso a pesar de que los chavalos ahí en la fiesta se pusieron su mascarilla y todo, pues de ahí vino infectada ella. Yo le sugiero a los padres de que en el caso de que hayan personas mayores en la casa, que es lo común en nuestro país, ¿verdad? Que por favor no relajen las medidas de seguridad. Nidia y su hija son originarias de Juigalpa, Chontales. Se contagiaron a inicios de agosto. Sin embargo, fue la menor de edad quien padeció los síntomas más severos de la enfermedad. Al inicio, el dolor bastante fuerte de cuerpo y las fiebres. Las fiebres, entonces pues llamamos al médico de cabecera de la familia y ya ponemos las acetromicinas y las acetominofén. Esa fue la medicina, lo inmediato. Pero los síntomas fue comenzar. Con el pasar de los días vinieron otros síntomas, que era dolor de pecho, cansancio, unas fatigas increíbles en una niña de 14 años. Increíble ver a mi hija, ¿verdad? Es que no podía dar ni cuatro pasos porque ya estaba, la estuvimos nebulizando. Y a los ocho días completitos, desde la primera fiebre, la pérdida del olfato y el gusto. No quería comer. La abogada asistió al Hospital Público de Juigalpa al ver que su hija terminó el tratamiento inicial y no presentaba mejoría. Ella también comenzó a padecer síntomas leves de la COVID-19. Nos vamos para el hospital. Ambas nos recibieron, había poquísima gente en ese momento y nos recibieron y nos hicieron radiografía de pulmón a ambas y un examen de sangre. El doctor nos dijo que era COVID. Incluso el doctor llamó a otra persona de ahí, del personal del hospital y nos dijo que nos iba a mandar a, que nos anotaran un registro. Nos pidió nuestro nombre completo, número de teléfono y dirección. Y vamos para los registros, esos que ocultan. Madre e hija han sobrellevado la enfermedad confinadas en su vivienda. No permiten que las visiten. Las únicas personas que llegan a su casa son los funcionarios del Ministerio de Salud que les hacen una revisión de rutina. Las compras se las hace un familiar que les deja las bolsas en la puerta de la casa. Estoy en un grupo de WhatsApp de amistades y entonces nadie tenía el virus. Hasta el día que dije que yo sí tenía el virus, todo el mundo comenzó a contar su propia experiencia porque la gente te discrimina, ¿no? Es decir, nadie quiere contarlo. Nadie quiere contarlo y a todo el mundo le ha dado realmente. A todas las personas cercanas, incluso llamé a la señora de los 15 años y a los niños, a los amiguitos de mi hija que estaban, ¿verdad? Que nos conocemos, de que ella estaba con los síntomas. ¿Y hay ninguno? Ya todos estaban con nosotros, todos estaban pegados. ¿Todos se enfermaron? Todos los chavalos, lo que pasa es que no habían querido decir. El contagio de la abogada y su hija no es un caso aislado. Expertos nacionales han advertido que, en las últimas semanas, un porcentaje de la población ha relajado las medidas de prevención. El relajamiento de las medidas se debe a que la epidemia realmente bajó, a que la economía, la presión económica de las familias que han sido muy afectadas hace que salgan y busquen como, porque los que tenían errores de ahorro, ya se los gastaron. O los que tenían alguna reserva alimentaria, ya también se la consumieron. Entonces, hay una presión por salir al trabajo, a la lucha por la sobrevivencia. Medidas de confinamiento, de quédate en casa, también son agotadoras. La gente anímicamente es afectada, mentalmente es afectada. Y eso facilita que la gente se canse, se acote y diga, tengo que relajarme, tengo que relajarme. Menos del 10% de la población de Nicaragua ha sido contagiada, lo que significa que más del 90% todavía es susceptible que si entra en contacto con el virus, sea contagiado. Eso significa que la gran, gran mayoría está todavía en riesgo de contagio y después proporcionalmente el desarrollo de los síntomas y otra parte, ya menor, pero que al exponer cantidad de números, podrían ser muchas, muchas personas que puedan desarrollar la parte severa. Datos del Independiente Observatorio Ciudadano confirman que hay una baja en los contagios, en comparación con los primeros meses de la pandemia. Según el MINSA, en Nicaragua se han registrado 4,668 casos de COVID-19 y unas 141 muertes por la pandemia. En cambio, el observatorio, en su último informe, reporta unos 10,121 casos sospechosos y unos 2,699 fallecimientos asociados a la COVID-19, incluidas 140 muertes por neumonía. Hay que decir también que el contagio comunitario ahorita es mayor que cuando comenzó la epidemia. Hay muchísimos más virus esparcidos en muchísimos más lugares del país. Entonces hay que estar consciente que cada vez que yo salgo de mi casa corro el riesgo de contagiarme. Por lo tanto, de garantizar las pautas de higiene y de cuido que se han venido insistiendo. Eso ya como una parte del ADN. Hay gente que reacciona solamente cuando ve el riesgo aquí, en este momento. Y nosotros ya llevamos dos meses de primero una meseta de casos. Todos coincidimos en eso. Las cifras son las que varían, evidentemente. Pero tanto el Observatorio Ciudadano como el Ministerio de Salud han reflejado meseta y descenso en las últimas dos semanas, en las últimas semanas, del número de casos y del número de muertes. Eso ha venido y obviamente no hay signos de problemas en los hospitales, ni los vecinos están viendo que en el barrio se murió fulanito. Entonces eso hace que eso hace que la gente se sienta un poco más tranquila. El quedarse en casa se ha relajado. El uso de transporte colectivo, tanto el urbano como el intermunicipal. El que los jóvenes van y están llenando los bares y participan en ferias convocadas o no convocadas por el gobierno. Esas son las medidas, que se han relajado. A pesar que se ha extendido el uso de las mascarillas, los especialistas alertan que se practica un mal uso de los tapabocas. Yo he visto muchísima gente que se toca la mascarilla con las manos y eso es como, de nuevo, ahí se está concentrando todo lo que estás exhalando o todo lo que estás respirando hacia adentro. Obviamente que la mascarilla es un reservorio de potencial virus y la gente no se está lavando las manos después. La gente guarda la mascarilla en los bolsillos y se la vuelve a poner y los usa tres, cuatro o cinco días. Lo recomendable es que si una mascarilla se está usando en un ambiente donde haya cierto nivel de contagio, no debe usarse más de cuatro horas y después descartarla o lavarla. Esto no se está haciendo. La gente no anda, no la andan usando ya la mascarilla. Como que se están, como que dice, ya pasó la, se bajó la peste un poco. Pero yo, mi opinión es que que puede ser como en otros países, que se están, lo estamos ateniendo, verdad, porque hasta yo me involucro en eso y que después va a ser algo peor. Y pues, no tengo miedo. Ya pasé eso y yo tengo la fe en el Señor de que no me va a volver a dar. Pero sí, siempre hay que cubrirse uno. Bueno, cuando voy en el bus, pues yo me pongo mi mascarilla. Pero ahorita como estoy en agiteo y todo eso. Hace como dos meses, mire un montón de casos. O sea, donde yo vivo, aquí en el mercado. Por todos lados, se mira, era notorio en el hospital, eran montones. Pero ahorita, hoy en día, puede ser que haya, pues, pero no está como hace dos meses. La gente ha relajado bastante. Mire, como que estamos confiados y no deberíamos de confiar, no deberíamos de seguir siempre usando la mascarilla, seguir siempre las instrucciones que nos dan en la televisión, en la radio. El discurso oficial de normalidad también ha influido para que la población afloje en las medidas de prevención. A pesar de la pandemia, el gobierno ha insistido en promover actividades como marchas, caminatas, ferias, concursos que fomentan las aglomeraciones masivas. En este país, Nicaragua, no se impuso ninguna medida. Por el contrario, se promovieron actividades y aún así logramos una desmovilización del 45% de la población. Es decir, lo que está diciendo esto es que una población muy consciente, hay un segmento de población bastante consciente y que responde. Ese sector que hace caso de los medios oficiales y del discurso oficial, tampoco mide el riesgo, minimiza el riesgo porque interpreta la realidad según se la están pintando y eso no reacciona. Esa es la otra mitad. Se ha visto un comportamiento más relajado en la población que ha sido en alguna medida promovido directo o indirectamente por la falta de un mensaje claro, directo, de parte de las autoridades, en la cual no dan ninguna orientación o alguna alertas responsables de cuál es la verdadera situación. Ahorita, ayer no más, ya estaban avisando de 40 ferias que se van a celebrar ahorita, iniciando en septiembre, promovidas por el gobierno. Yo lo único que puedo decir al respecto es que eso no, eso va contra todo, contra toda posibilidad de control de la epidemia. Eso es expandir la epidemia. Con un pedazo de fiel.